Gracias. Okay, so here comes the example, here comes the example, as a noun, I, I don't like the black, I bought, I bought a can of beans, there is, a ver, que estoy diciendo, Rocío, what I'm saying over there, what does it mean, the sentence, I bought a can of beans, I bought a can of beans, I bought a can of beans, what does it mean, the sentence for you, Rocío, I bought a can of beans. ¿Qué significa la oración o qué significa la palabra can aquí? A ver, Ian, ayuda, Manuel. A ver. Compré una nota de frijoles. Correcto. Entonces, can, can, significa lata, ¿sí? Sí, ahora fíjate esta oración, la voy a usar el can como verbo, fíjate, ahí va, fíjense ahora, ahora como verbo. So, I am canning, I am canning, I am canning, some beans, fíjense cómo lo estoy usando como verbo y en una, y es algo que estoy usando ya mismo porque estoy usando el presente progresivo. Entonces, algo que estoy haciendo en este momento, en este justo momento, I am canning, some beans. Hey, teacher, what are you doing right now? What's going on, teacher? What are you doing? Oh, you know what? I am canning some beans right now. What? Why are you doing that? So, ¿qué significa canning aquí? Canning, ¿qué significa? ¿Qué significa esa oración? ¿Qué está haciendo el maestro? Oh, he's canning some beans. Enlatar. Exacto, entonces yo estoy enlatando algunos frijoles. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo una lata, la lleno de frijoles y la cierro. Estoy enlatando frijoles. Entonces, fíjense cómo, ese es el verbo. Y lo puedo decir en pasado, Rocío. ¿Cómo lo diría yo esta oración en presente progresivo en pasado? ¿Cómo lo harías? I can't some beans. Ahí está. Mira. I can't some beans. Yo enlaté algunos frijoles. O puedo decir esto, mira. I can't some, some cans of beans. Mira. I can't some cans of beans. ¡Wow! Entonces, fíjate cómo estoy usando el can. En la misma oración, como verbo y como sustantivo. ¡Bum! ¿Se fijan? I can't some cans of beans. I can't some cans of beans. I can't some cans of beans. I can't, can't, can't some cans of beans. I can't some cans of beans. ¡Wow! Hmm. ¿Puedo usar el mother verb en la misma oración? ¿O lo puedo usar como pregunta? Hmm. Fíjense. Ahora como pregunta. Fíjense. Can you can't some cans of beans. Ya parece esta trabalengua. Miren. Fíjense. Miren. Miren. Can you can. Perdón. Acá es. Ahí está. Can you can't some cans of beans. Ahí ya lo quito lo pasado. Can you can't some cans of beans. Como trabalenguas. Can you can't some cans of beans. ¿Eh? Y son cosas que. Sé que el can. Y muchas otras palabras se pueden usar de muchas formas. Pero si realmente te pones a pensar ahorita. Ah mira. Yo esto. Fíjense. Es nada más dejo llevar mi mente y mi imaginación. Porque yo sé cómo se puede usar el can. Bueno. Dejo llevar mi mente y mi imaginación. Y hago eso. Can you can't some cans of beans. No es algo que yo vi o investigué para hacer una oración como esa. No. Sé lo que puedo hacer con el can. ¿Sí? Y por eso. Sé los usos. Entonces fíjense cómo. Aquí lo estoy usando. De las tres formas. Bueno. Este es un auxiliar. Lo estoy usando como auxiliar para hacer preguntas. El can. Así como yo uso el is, el are para hacer preguntas. Are you at home? Is she at home? Puedo usar el can para hacer preguntas también. Can you go home? Can you eat faster? Can you do your homework? Entonces no nada más el do o el does. ¿Sí? El is, el are, el am. ¿Sí? Se pueden usar para hacer preguntas. O el what, el where, el when, el how, el why. No. No son las únicas palabras para hacer preguntas. También podemos usar los verbos modales. Los verbos modales para hacer preguntas. Y el can es uno de estos. Can you come with me? Fíjense la pregunta. Can you come with me? Yes, I can, teacher. Can you speak English? Yes, I can, teacher. Can you do your homework? Yes, I can, teacher. Can you do your homework on time? No, I can't. Can you see? So this is how you can use can. ¿Alguna duda? Pregunta hasta aquí. ¿Cómo ven el uso del can? Increíble, ¿no? ¿Cómo puede expandir conocimiento? Porque yo les he enseñado chicos a usar la mayoría de los question words. Y hacer preguntas con ellos y hacer preguntas con ellos y los auxiliares, cómo hacer preguntas con los auxiliares. Yo ya les enseñé todos los auxiliares de todos los tiempos y los vamos a volver a repasar más adelante en cierto tiempo. ¿Cómo hacer preguntas con los question words? Pero ahora, fíjense cómo vamos a incorporar los verbos modales para hacer oración, para responder, para hacer preguntas, para pedir cosas. La idea general de los verbos modales, pues la misma palabra los dices, modales, o sea, los modales que tenemos. O sea, son cosas que pedimos con buenos modales, ¿sí? Para ser respetuosos ante los demás. Eso es lo que me gusta del inglés, fíjense chicos. Y es parte de la cultura de las personas que hablan inglés, de cuando piden las cosas, las piden de manera respetuosa. Y los utilizan las palabras, estos los verbos modales, para pedir de forma respetuosa. Porque de la forma que tú hables, que tú pidas las cosas, es de la misma forma que te van a responder y te van a tratar. Las cosas se pueden pedir sin ser respetuosos, créanme. Y se pueden pedir ordenando, mandando, o se pueden pedir respetuosamente, como el español. Entonces, si queremos que las otras personas sean respetuosas con nosotros, pues hay que usar los verbos modales. Y hay unos que son más respetuosos que otros, fíjense. Hay unos verbos modales que son mucho más, que son más respetuosos que otros. O sea, tienen como sus niveles, ¿sí? Hay unos que son, que es el más respetuoso de todos, hay unos que no tanto. Y así, y de eso se trata, ¿sí? Ok, pero fíjense también, la idea del Ken, quiero que lo vean, se la aprendan. It's an ability and a possibility. Yo, cuando era estudiante, el Ken, lo aprendí yo, fíjense que lo aprendí con la traducción que encuentras en un diccionario. Puedo, yo puedo, tú puedes. El verbo poder. Pero en realidad, va más allá. Entonces, fíjense cómo en inglés podemos nosotros darle esa interpretación mucho mejor que se le puede dar en español. Se le puede interpretar con el mismo idioma. It's an ability and a possibility, guys. You know, and it's great. What ability do you have? What ability do you have? Ok. I can sing a song. What possibility do you need to express? A possibility that I need to express? You know, guys, I can make my homework on time. It's a possibility, you know. It's a possibility. Because it might happen or it might not happen. Possibly. It can rain. It's a possibility. So, take a look at this. Ok. This is just a little bit of an explanation. Ok. For example, let me see. Let's use, let's make some sentences. ¿Hay alguna pregunta, duda con el uso del Ken? Espero que no haya. Vamos a ver. So, vamos a hacer el ejercicio dos, chicos. De este ejercicio dos, yo quiero que ustedes me hagan oraciones. I want you to make sentences, guys. Take a look at the screen. Take a look at my computer screen. And I want you to make sentences. You know? An example. Take a look. Number one. A bird can fly. A cow can fly. Vean la pronunciación del Ken. El Ken en forma positiva es muy corto, rápido. Ken. Ken. En cambio, el Ken en forma negativa, con una contracción, es más largo. Ken. Ken. Take a look. Ken. Ken. Y miren el positivo. I can. A bird can. A bird can. En cambio, miren. A horse can sing. A horse can sing. A veces es difícil al inicio. Yo al inicio, cuando yo usaba el Ken en forma negativa, no les miento, no me sentía seguro. Sentía que cuando yo me comunicaba con los americanos usando el Ken en forma negativa, ¿saben qué yo usaba? Ken. Para sentirme más seguro. Esto. Ken not. I can not. Y los americanos lo usan. ¿Cuándo usan el Ken not? Los americanos. Porque lo usan, déjeme decirlo. ¿Y saben cuándo? Cuando tú quieres hacer énfasis a eso que no se puede hacer. Cuando tú lo quieres dar un énfasis mucho más grande. Por ejemplo, si yo quiero decirle que tú no puedes hacer eso. ¿Saben qué lo puedo decir? Con más énfasis. Hey, you can. You cannot do that. Ah, mira, aquí Manuel le entregó la tarea. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer énfasis de algo que no puedes tú hacer, yo puedo decir, you can do that. O si quiero hacer más énfasis, porque a lo mejor estoy molesto. You cannot do that. Fíjense. Oye, ¿cómo consigo uno de esos bigotes? Me gustó. Oye, qué chilo. Ya vemos. Ya como va a ser ahí Manuel a los 30 años acá. Ahora sí ya te voy a reconocer, Manuel, a los 30 años ya. Ya te aumentaste como 15 años ahí, mano. Está bien, está bien. Si te queda, amigo Manuel, déjame decirte que si te queda el bigote, ya te lo puedes ir dejando, ¿no? Ya, te va saliendo unos años más, ya te lo dejas. Ok, chicos. Entonces, ahí está. Yo tenía una tarea de hecho, solo que se me había olvidado que ya lo tenía. La verdad, bien importante. So, you cannot, Manuel, you cannot forget to deliver your homework. You cannot forget. You see? You cannot. What does it mean? If I say you cannot forget to deliver your homework, what does it mean? It's a provision, you know? There are going to be consequences if you fail to deliver your homework, you know? There are going to be consequences for you if you forget to deliver your homework because you cannot fail. And what is going to happen if you fail to deliver your homework, what is going to happen? Well, you might fail English, you know? Well, you might have a bad grade, a bad grade in English, okay? What can happen if you fail? What could happen if you guys fail delivering your homework? Well, you might not learn English, you might not. I'm sorry to tell you, but it is true, okay? So, I want you to make a sentence. Oh, you know what? No, not one sentence. Two sentences. I want you to make two sentences. For example, I just did one and I just did number two. ¿Quién quiere ser la tres y la cuatro? Porque van a usar el quien y el quien, okay? ¿Quién quiere ser la tres y la cuatro? Who wants to do number three and four, please? Who, who, who? Raise your hand or say I. Who wants to do number three and four? Okay. Yeah, tell me. Do you want to do the three and four? La tres y la cuatro. Yes. Are you up to? You want? La tres. No, las dos. Both. Ah, las dos, Paola. I want you to do both. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que hagan las de dos en dos? Porque quiero, porque con una van a usar el quien positivo, quien, y el quien negativo. Entonces, yo quiero escuchar esa pronunciación, esa diferencia en la pronunciación en ustedes. Quiero escuchar. I want to listen to that difference when you pronounce it. En la tercera. In number three, in the third one, in the third one is a child, a child. A child. Can. There you go. Drive a car. Read the whole sentence. Tell us. I can make a question to you, Manuel, with this. Manuel, can a child drive a car? Manuel. Can. Take a look at the word. Take a look at the question. Can. Take a look at the question. Can. Can a child. Can a child. Can a child drive. A car. This is a question. Can a child drive a car? Can. Yes or no? Yes or no? Maybe yes. No. That's not true. No, no, no. No, I'm sorry, but a child, a child cannot drive a car. I'm sorry, but, you know, no, no man, no, they, no, as no, he, no, they can, or no, she can. No, 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 they can. No, no, they can. No, they can. No, they can. No, they can. There is. I don't know. I don't know. I don't know. can a child drive a car no she can okay she can no we can or no they can okay okay number four and now i'm gonna change the question for you look manuel i'm gonna change the question can can an adult can an adult drive a car yes he can but can you tell me the sentence give me the sentence and i don't can or can can or can okay can you're right can you read the whole sentence manuel can you read can you yes yes but can you listen listen can you read the whole sentence can you read it please an adult can drive a car an adult can drive a car can you read the whole sentence can you practice your reading an adult can drive a car repeat repeat the sentence repeat with me an adult can drive a car please repeat an adult yeah an adult can drive a car can drive a car there you go good now i can understand okay who wants to do uh ah 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 number five who wants to do number five please okay ah rocío can a newborn baby walk can a newborn baby walk les voy a hacer como pregunta fíjense les y ustedes van a tratar de hacer la respuesta en una oración fíjense que le estoy haciendo preguntas can 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 a newborn baby walk a newborn baby come walk really so you mean this can like this no oh you mean can 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 right like can can this one right yeah okay so i wanted to practice this practice can longer 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 can look this can 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 fíjate mi boca no sé si puedan ver mi boca bien bien fíjense cómo la largo miren qué miren y no la muevo fíjense mis labios quien 10 miren y ven main para que salga el sonido quién cómo laren así que les hay por media a un comentario estiro mis labios y casi cierro mi boca can 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 y vean la curta la que es positiva can % ¿Tengo la misma posición de los labios? can can fíjense hay can fíjense mis labios ahora el otro alguna vez les comenté que yo podía leer los labios de los clientes yo trabajé en un lugar donde tenía que atender hasta 100 personas y había música todo volumen y mucho ruido tanto que yo no podía escuchar nada pero con el transcurso de los años aprendí a leer un poquito los labios y podía yo entender la diferencia entre los labios se fijan los labios los labios te dicen las palabras porque para poder pronunciar una palabra la posición de los labios la boca la lengua los dientes todo es muy importante si la boca hay que abrirla al medio cerrarla o sea todo es bien importante esto es esta materia que estudia la posición los sonidos de la boca la lengua se llama fonética fonetics se llama y estudia todo eso te dice cómo posicionar tus labios tu boca estirarlos abrirla la lengua arriba enfrente en el medio todo eso se llama fonética y ayuda mucho así ayuda so vean practiquen ustedes ken ken estiran los labios ken a ver Andrés la diferencia en la pronunciación te quiero escuchar ken y ken ya pues ken y ken a ver esta ken ken un poquito más larga ken eso a ver chicos ustedes van a decir Andrés va a pronunciar y ustedes me dicen si es la de arriba o la de abajo yo no voy a decir ustedes van a ser los jueces sale vale a ver ahora sí Andrés la que tú quieras pronunciar ken ¿cuál dijo chicos? de abajo no ¿esa fue Andrés? yes ok otra vez ¿puedes repetir o como lo que tú quieras a ver a ver cala los plebes ken a la de abajo ¿los demás? la de arriba yo digo que la de arriba y los demás ¿cuál fue? ¿cuál fue? la de abajo no ¿en serio? sí a ver a ver otra vez otra vez yo apostaba que fue larguita a ver otra vez can la de arriba ¿los demás qué dicen? la de abajo la de abajo fíjense fíjense qué importante es que podamos distinguir una entre la otra por eso estoy haciendo este ejercicio chicos porque es bien importante porque si la otra persona te dice I can I can muchas veces la expresión te ayuda I can o puedo decir I can o sea muchas veces también las expresiones faciales los movimientos te ayudan a decir si es negativo o positivo pero si no puedes ver ¿qué tal si es por teléfono? ¿qué tal si la persona te está respondiendo por teléfono? no vas a poder ver esas expresiones faciales que te pueden ayudar si la persona está hablando en forma positiva positiva o en forma negativa y se da el caso entonces hay que aprender esa diferencia entre hablando en forma negativa o positiva porque son bien parecidas las dos entonces hay que seguir practicando después le voy a poner un audio igual con la misma ejercicio a ver síguele otra vez la última Andrés yo digo que la de abajo ¿cuál fue? ¿la de abajo? yes ok muy bien a ver hazme una oración hazme las 6 y las 7 por favor Andrés solo es agregarle el can a la oración ¿no? exacto y que tenga lógica right right ¿cuál es la que dijiste? ¿le de arriba o le de abajo? arriba a ver otra vez vuelve a pronunciar ustedes me dicen si se escucha a ver chicos otra vez a fish a fish can't breathe air breathe 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 a fish can't breathe air a ver la que sigue a fish can't swim swing swing a fish a fish can't swim ¿otra vez? a fish can't swim correcto entonces ahora hago el mismo comentario que hice hace rato cuando nosotros no nos sentimos seguros en esta pronunciación hagan lo que yo hacía yo la verdad usaba los usaba de forma separada si no se sienten cómodos que no les sale la forma negativa digan que no se vale pueden decir así mira mira dilo así Andrés a fish cannot breathe air ¿se entendió mejor? sí ¿verdad que sí? entonces fíjense it's much better ¿sí o no? much easier se puede entender más y de eso se trata o sea si no se sienten cómodos con eso no les entienden usen este amiguito que está aquí que nada ¿sí? se les va a entender mejor okidoki thank you Andrés ok next one number eight Ian number eight deaf 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 a deaf person what what should I use a deaf deaf person cannot hear no you're you're wrong no a deaf what is oh no no yes you're right you're right cannot sorry 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 you're right so a deaf person cannot hear no no okay guys so se fijaron se escucha mejor okay okay so the next one Ian number nine a blind hmm oh this is blind look blind okay blind what is blind blind no look look this is blind eso es this is blind a blind a blind person what can or or can a blind person can or cannot or can what use can or can a blind person can see or a blind person can see what do you think can see can right a blind person can see you see thank you sir so now let's continue with the rest sorry I'm gonna erase I'm gonna erase this I'm gonna erase everything before I continue okay let's continue with another activity okie dokie so I want you now to make sentences you know about yourself choose anyone you can we're talking about abilities here so what do we have here right here we have abilities we have abilities so what can you do make a sentence maybe there's something you can do or maybe there's something that you can you can do for example can you whistle can you whistle number one look can you whistle so can you make a sentence oh you know what I can whistle I can whistle I can whistle so I want you to give me one sentence something that you can do or something you can do who wants to be the first one who wants to be the first one who would like to be the first one this is the last activity you made one and we're done you made one sentence and then we're done what can you do or you can do Andres Andres can you wiggle your ears andres can you wiggle your ears look at the word wiggle number 15 right here well what this is wiggle 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 number 15 this one can wiggle wiggle this is wiggle look ears can you wiggle your ears oh look yes i can yes you can yes really i want to see that pero no me sale siempre es como que ya después mucho tiempo que estoy sentado y me concentro y se pueden mover pero son los músculos que están ahí como que están atraciados y pues algunas personas los tienen así de repente se mueven ok so now can you made a sentence can you say right now i can't wiggle my ears oh you can't wiggle but you can do it right yeah yes so you can say i can wiggle i can wiggle my ears but not right now yes right but not right now but you could you could do it and you're able to do it right sometimes not all the time not all the time right not all the time but you can okay sometimes okay okay so rocio can you make a sentence please what can you do or what or what can or what or what cannot write you can write which number is i don't see it you can number seven you oh you can drive a stiff shift car no 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 oh number two oh you can again right right i can ride a bicycle 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 nice i think all of us can right i think all of us can okay ian what can you do or what or what can you do también puede ser algo que no pueden hacer por ejemplo fíjense el seis ian can you lift a piano can you lift a piano do you know what is lift you know what does it mean lift no eso es play pero lift es esto mira ahí te va es esto está el piano mi celular es el piano y yo soy los dedos el celular es mi piano mi mano es el piso y yo soy los dedos levantar el piano yes can you can you lift a piano can you lift a piano o como se ok a piano pero trata también de usar el can I can levantar un piano yes pero en inglés dígalo en inglés I can lift a piano I can lift a piano saben ustedes que un piano de esos normales clásicos se requiere de ocho personas fuertes para levantarlas ocho mínimo ocho y de los fuertes no como yo de viruchones imagínense cuánto pesará ok doki the last one Manuel you're the last one quedan dos minutos we have two minutes you can choose can you float on the water can you float on the water can can I can or I can I can I can continúa termina la oración I can cross on water float 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 eso fíjense los verbos vamos a practicar la pronunciación los verbos miren whistle right 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 touch right touch play 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 lift drive 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 fix chicos la clase ya se va bueno va a terminar y la sesión ya se va a cerrar solo me queda revisar la tarea de Manuel y de Rocío si quieren entrar a ver como la reviso adelante sale si no nos vemos hasta el miércoles ok doki si Rocío quieres que te revise ahorita adelante no yo ahorita abro igual para Manuel sale vale los demás ya se pueden ir ir ian